...que otra persona, tú no sabes eso, vaya a decir eso, tú no sabes qué, cuando el viento consuma con la boca, nos pinta el cabello y se acabe lo maquillo. ¿Ustedes cómo dicen? ¿Ustedes cómo dicen? Dice que no, dice que no, yo estoy pensando. Y no mereces que no pienses siquiera de nuevo, y con tuyo niña, no, 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 que malo me dio, oh no, no, yo estoy pensando. ¿Fallaste? Fuiste tú la que fallaste, yo estoy pensando. Que mi corazón dijo que no, y yo te repito que no, 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 no. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Llegando la gente Estoy pensando Seguí este truquito mamita Estoy pensando Míralo en su palo, míralo en su palo Míralo, míralo, míralo Estoy pensando Quiero amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no, dice que no Tú me sigo Ahí Gracias por esos aplausos con silenciadores, familia Gracias, gracias, gracias Bienvenidos, estamos encendiendo la noche Sigue llegando gente al combo El DJ que se me hizo, mi pana Que la está poniendo durísima Tocando desde el acetato Que no es lo mismo, papá El sonido sabroso Una entrevista para el gran Raúl Márquez Viva la salsa, carajo ¿Cómo se siente hoy, Raúl? ¿Qué tiene que decirle a su gente? ¿Qué tiene que decirle a su gente? Viva la salsa, carajo Métale, métale, métale Suéltale, mamá Que viva la salsa, carajo Fue como un carro de fuego Nuestro amor Nuestro amor Y subiendo hacia los cielos Es bruto Un sueño maravilloso Para dos Besos tú no nunca quiere Despertar Y me lleve vacío Con una gran nostalgia Si siento que tú eras mía Con el corazón herido Y me pregunto Si te vi mi calor a tiempo Y el abrazo a tiempo Y mi sonrisa al tiempo Hoy me pregunto Si ese amor germinó en su alma Si se lo lleva el viento Si se lo lleva el viento Con un bravo en el mar Hoy me pregunto Si te vi mi calor a tiempo Si ni el abrazo a tiempo Y mi sonrisa al tiempo Hoy me pregunto Si ese amor germinó en su alma Si se lo lleva el viento Con un bravo en el mar Y me pregunto Si te vi mi calor a tiempo Si te vi mi calor a tiempo Si mi sonrisa al tiempo Hoy me pregunto Si ese amor germinó en su alma Si se lo lleva el viento Con un bravo en el mar ¡Una bulla de mujeres! ¡Sabroso! ¡Oyelo! ¡Ay, no! Hoy me pregunto Si no Si no Si no Si no Si no Me enamora el tiempo, es que no hay duda si llegue a tu corazón, yo le pregunto al viento, hoy me pregunto si no, me enamora el tiempo, si te voy a ir beso a tiempo, yo le pregunto al viento, hoy me pregunto si no, me enamora el tiempo, por eso he de decirte si te enamora el tiempo, yo le pregunto al viento, hoy me pregunto al viento. Te voy a ir beso a tiempo, yo le pregunto yo, me enamora el tiempo, hoy me pregunto al viento, hoy me pregunto al viento, hoy me pregunto al viento, hoy me pregunto al viento. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!